ah dios mío hola a todos buenos días hoy es lunes llevo los pelos de loca porque es que aparte que me están creciendo los pillos estos he estado ahora organizando un poco porque anoche llegué súper tarde a casa ayer ten en casa mis padres y llevaba el coche cargado así que llegué bastante tarde a casa y tuve que descargar sacar los perros y se me hizo las 500 pero es que si está todo bastante en plan deshecho ahora es mi pausita para comer me he hecho la comida si hace mucho calor hoy me apetecía es la única cosa con gas fresquita que tengo y he deshecho un par de cajas mientras eso se hacían las judías y demás estoy sudando porque hace mucho calor pero bueno poco a poco ya o sea me siento en casa desde desde el momento cero estoy súper contenta es un agobio ahora todo esto porque hay un montón de cajas tengo todas las cajas de los libros porque aún no puedo poner los libros aquí en el que veis que no tiene puerta van todos mis mangas vale voy a pronto mis cómics el otro es donde dejaremos todos los zapatos y las chaquetas que es el que no me cabe en el recibidor pero bueno en el recibidor he dejado el mueblecito pequeño que tenía del baño para dejar los zapatos que usemos más habitualmente las zapatillas de casa y tal y bueno y pondremos algún colgador para dejar el bolso lo que sea y entonces cuando entremos aquí pues aquí tenemos pues el resto de zapatos las chaquetas y tal entonces como os digo aquí es esta zona en plan rincón de leer que al puff este le quiero poner patas de madera con ruedas que tengo unas ruedas de otra mesa de café que tenía porque cada vez que lo muevo hace un ruido tremendo y digo cual la vecina de abajo me va a odiar cada vez que mover este sillón y es un sillón que está un poco medio porque queda contra el armario abierto y contra el cerrado entonces digo bueno si lo tenemos que apartar bastantes veces para el tema las chaquetas le voy a poner ruedas bueno como podéis ver ya tengo acabo de instalar lo de amazon tv y todo el rollo que lo tengo puesto ahí velita está tumbada en el colchoncito en la terraza aquí también hay más cajas aquí está topín y nada tengo cuatro cosas tengo a la pop a ver si se acaban de venderse no las tiraré y claro lo que más ocupo ahora mismo son todas las cajas de libros pero es que no tengo tacos buenos y tengo que ir a comprar tacos con mi padre invitaría un par de días que está un poco así poquito entonces bueno como tampoco me corre prisa estoy deshaciendo el resto de cosas pues ya cuando venga él y compremos los tacos buenos pues ya luego taladraré todo bien a la pared y podré poner todos los libros porque si lo lleno ahora me va a caer en la cara ayer le quite la puerta entonces me gusta más así abierta la puerta también la tengo por ahí para guardar encima de la cama de la habitación de la música y nada poquito a poco poquito a poco ahora estos días entre semana como estoy a tope trabajando tampoco tengo mucho tiempo hoy que ya estoy aquí todo el día mañana también estoy aquí todo el día que no tengo que irme por la tarde pues me voy a dedicar a después de trabajar organizar 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 ahora mientras está haciendo la comida lo que os digo he abierto un par de cajas organizado unas cositas de la cocina poco a poco pero me siento muy en casita me gusta mucho el piso mirad veis he puesto en las estanterías he puesto ya cuatro cositas que han salido de decoración tenemos el martillo de tour mis casitas de ámsterdam la lamparita nueva que no no sé si va ahí tengo que ver cómo las pongo porque aquí tengo la otra hay que hay que ver y tenemos aquí una rosquilla hola un poquito para el poquito tengo ganas de ducharme a pesar de que ayer me lavé el pelo aunque no lo parezca nada hay un poquito diario de una mudanza crisis sus pelos de nuevo estoy asquerosa tengo unas ganas locas de meterme en la ducha pero estas gordas quieren salir solo que quería haceros un poco de update como podéis ver esta parte sigue un desastre porque aún tengo aquí todas las herramientas y el drama pero estas tres son las tres únicas cajas que me quedan ya son todo cómics cómics que van en esta librería de aquí que ya le he quitado la puerta y que lo único que hace falta es fijar la pared para que no se nos venga para adelante pero como podéis ver poquito a poco la cosa va tomando forma mi monstera cuatro charmaditas la lámpara hemos hecho aquí un súper rincón para los chuchis con 30 mil cojines viejos de mi yagi y su colchoncito nuevo tienen aquí algunos juguetes como podéis ver de la que está continuando entonces bueno si este es quizá el rincón peor 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 aquí tenemos la habitación de la música que ayer estuve ya poniendo aquí todos los que son pues mis libros todos mis libros de japonés notancita del diario bullet libros aquí tengo pues eso todos mis libros entonces tengo en esta habitación todos los libros y en el comedor tendré todos los mangas estoy empezando a organizar un poco el altillo guardando alguna cosa esto es que justo acabo de desmontar la ofi que la tenía montada aquí y estas son cosas que tengo que guardar organizar mi idea para esta habitación es que esta cama quede como sofá voy a poner un montón de cojines pues porque aquí nos podemos sentar a leer o lo que sea y esto que es mi faristol que he puesto aquí tengo el de aroma y una grulla de origami aquí también tengo y el otro de aroma y los pesados que quieren salir bueno vela y may quieren jugar esto es mi aseo vale ahora mismo está lleno de cajas todas estas cajas las tiene que llevar mi padre y esto el viernes cuando venga al ver la subiremos aquí arriba yo sólo lo he intentado y casi me mato así que me espera de que venga al ver la habitación habitación que también está un poco desastre porque pues porque falta poner esto aquí tengo aquí las escuelas lo que falta son tacos mañana me escaparé un momento después de trabajar a leer el merlín a comprar tacos y esto es que he estado organizando la ropa de hecho el armario está casi casi al cien por cien he organizado todo un poquito así cositas acomoda esto es la tele que va aquí tengo mis kimonos la ropa más cortita aquí porque aquí están los pantalones bueno un poco pero mi padre me colgó a esto que es aquí que es aprovechando cosas y qué más hemos hecho aquí he puesto esto que he comprado por amazon que es sin clavos para tener aquí los dos cepillos de dientes de albert y mío este es solamente lo dejo aquí porque es como que abuta un poco y no sé si ahí va a aguantar o no pero está pues aquí pues obviamente voy a ponerla pues todo ello sigo no sigue no buscándome a este mueble otra cosa canción de poner es el cubo de la ropa sucia ojalá me copiera aquí no sé si cabra o no porque los radiadores siempre están en el peor sitio la ducha sigue igual bueno ya me he puesto aquí pues todos mis pudines y algunos de millón que estoy aprovechando de momento mi súper bolsa de christmas mi cubo de la ropa sucia y ahora vamos a enseñaros lo mejorcito de todo el piso y me la deja el váter lo mejor la oficina la acabo de montar vale eso es mi bolsa de las cámaras que no hay pero estoy organizando todo como puedo vale aquí había cuatro cajas que son las cuatro que he desmontado hoy eso va afuera que es la vanjilla antigua de mi abuela y esto lo estoy organizando tenemos la súper pizarra aquí sabéis que es uno de mis básicos para todo proceso creativo tenemos aquí pues mi imac con su pantalla y la otra pantalla que es la que uso con el macbook mi colección de libretas barra bullet journals y si spoiler el del 2021 está aquí aquí me he puesto algunos libros de creatividad que tengo pues como referencia o que quiero leerme esto aún está por organizar y tengo aquí la máquina de coser miyaji que va aquí porque aquí hemos colgado esto por aquí voy a poner una mesa plegable para poder usar la máquina de coser y si eso es un montón de ropa que aún estoy lavando me he marcado las cortinas y un unisalvaje apareció y nos vamos a a hacer un pis porque están muy nerviositas ya vengan a ver un pipí va vamos vela pues nada chicos es que parece una llama me encanta a los perros porque son ya las 10 menos 20 y estoy muerta y tengo que cenar y me quiero luchar y estaba tiene ganas de jugar tela pues nada cada vez que a menos cada vez que a menos hola estoy trabajando en el sofá porque es donde me llega bien el wifi ayer monté la oficina pero el señor de la instalación de la fibra ha vuelto a pasar de mi cara llevo así toda la semana o sea he tenido programadas citas de instalación de la fibra lunes martes miércoles y jueves para mañana tengo otra y he pedido ya que me cambie el técnico porque es que es o sea vergonzoso o sea es que lo de ayer ya me reí mucho porque me llamaron para confirmar la cita de hoy y yo pero tenía la cita hoy porque no ha venido hoy me dice no si el técnico ha ido pero no estabas en casa y yo como que no estaba en que lo digo aquí ni me ha llamado nadie ni ha picado nadie estoy aquí porque estoy trabajando desde casa todo el día o sea hello vino el lunes vale para hacer la instalación porque yo también pensaba que estaba hecha que sólo tenían que enchufarme el router y tarme de alta y tal hay que pasar un cable desde el quinto pino bueno una cosa muy rara vale y claro el chico dijo cabello ahora no traigo ni herramientas nada y dice bueno pues ahora pido a ver si me pueden cambiar la caja no sé qué rollo y ya tengo mañana y te pongo todo y no sé cuánto y yo vale digo mientras yo tenga internet esta semana seré feliz porque es que lo necesito para trabajar porque lo estoy chupando en internet a la vecina y falla porque la cobertura no es muy buena y obviamente cuanto más para allá me voy que más paredes hay menos internet tengo entonces no puedo trabajar en mi oficina porque no llega el internet y estoy aquí en el sofá porque ayer ya recogí todo ya moví todas las cosas en la oficina y estamos aquí pero no es cómodo trabajar en el sofá es que no puedo trabajar en la mesa porque como podéis ver la mesa está llena de gastos aún pero hoy iré a leer y merlín a comprar tacos y ya podré poner todas las cosas de estos dos armarios así que las cajas estas de aquí estas cajas de aquí se van y a ver si puedo ordenar un poco todo lo que son las herramientas pero aquí con mis vistas a mi árbol y allí detrás están haciendo obras que es lo que se oye pero en este árbol siempre vienen un montón de cotorritas y les hablo les hago así y hacen una top y yo levanto la cabeza update hoy es viernes día 18 son ahora las 12 del mediodía llevo toda la semana luchando para que vengan a ponerme en internet y por fin ha venido un técnico acabo de bajar a la calle para ver cómo va a pasar el cable pero me van a entrar el cable por la ventana de aquí y vamos a dejar aquí el router pero podría tener fibra hoy así que eso significa que cuando acabe el chico de hacer la instalación podré por fin estrenar de office ya tengo aquí a mis tres peluditos bonitos vigilando ahí la pesada está la dando pero nada que al final lo voy a poner aquí porque da como wifi a todos lados hoy tengo un día muy espeso dicen que va a llover por la tarde y eso es un rollo porque vamos con alberto a sacarnos el certificado médico para renovar la licencia de vela y yo para renovar mi carna de coche porque ya hace 10 años que conozco y nada ahora ya cuando me pongan la fibra este fin de espera organizar todo esto y acabar ya porque así ya esto se lo puedo llevar mi padre y ya por fin por fin por fin puedo liquidar este pisito y el sábado vamos al otro piso porque aún quedan algunas cosas algunas cosas de wallapop y voy a tirar tapar agujeros y pintar por fin se acaba qué estrés pero es que de verdad veo esto y son ricos de hecho tengo una idea de hoy yersus para esta mesa que ya os enseñaré y me faltan cositas por poner así que pero quería esperar a cuando estuviera ya más tranquila y todo ordenado a ver si hoy ponemos los tacos de las estanterías y pongo todos los libros internet hoy internet update otra vez se acaba de ir el técnico que es muy fácil instalación porque el edificio tiene una instalación solo es que subir un cable no sé que no se quede no se quede no se quede entiendo vale llega el técnico de hoy los todos muy majos vienen miran tal como bueno sí sí pero esto no te lo podemos hacer porque la gestión tarda dos días así que hasta el lunes o el martes no podemos venir a instarte la fibra la fibra instalación son 40 minutos pero cambiar la gestión que hizo el pili pichis del otro día dos días así que sin internet ya seguiré trabajando desde el sofá yo quería tener mi office que dices la puedes tener igual pero no porque todos estos que hago para trabajar necesito en internet así que nada voy a sentarme en el sofá y a seguir trabajando me están poniendo la fibra y en tercer arte y del internet me la pueden poner hoy entonces hoy lo que haremos será instalar la tele la alexa y poner bien todo el comedor porque estaba con alexa y esto también lo podemos dormir este es el javi este es el javi este es el javi espera hola 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 ¿quién tiene internet? y empezaba a diluviar así que voy a cerrar y de hecho voy a colgar la cortina para que la señora pesada enfrente deje de mirarme han estado aquí los chicos instalando el roter y todo y la señora ahí delante todo el rato mirando mi yaya ya me lo decía queda muy pesadita en plan una mujer un poco cotilla vale que me ha puesto aquí tenemos la regleta ves como iba otra caja me engañan me engañan me han puesto ya el cacharrito está aquí bien lo pondremos más a hostias voy a llamarlo he puesto a charlie un poco para que pase la aspiradora vamos a estrenar l'officine vamos voy a tener un momento oh que diferencia ahora voy a configurar el internet y ya puedo trabajar en mi app poco a poco poco a poco se va cerrando pero os juro esto del internet ha sido un rollo tremendo que llevo toda la semana detrás de ellos o sea un drama con el primer técnico y mira que nunca había tenido problemas con esta compañía y estuve súper contento sabéis que ahora no sé cuál es mi wifi pues nada voy a ponerla con el señor Wiflis y he trabajado mira mira si es que le encanta deja de fregarte no sé si veis la pared de enfrente del edificio enfrente está lloviendo mucho ahora vale y me encanta porque se ve como se va manchando la pared o sea porque se va mojando justo acabo de recoger la ropa que tenía tendida ahí fuera esta no se moja porque está aquí debajo y se ha puesto a diluviar verdad que sí chicos y se oyen no sé si lo habéis oído unos truenos impresionantes que estamos todos un poco nerviositos tengo puesto el aspirador y no sé si he cerrado aquí porque a lo mejor se me está mojando un poco esto no pero mirad mirad toma 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 gotarrones que caen menos mal menos mal que cerramos ay bueno no pasa nada ahora es agüita Bruno es agüita pues ahora estaba trabajando pero he hecho ya he empezado mi pausita de comer un poco pronto hoy porque tengo mucha hambre hace 5 minutos que he parado para recoger la ropa he puesto el aspirador y estoy intentando ordenar en plan en 5 minutos las 4 cosas que pueda y ahora me pondría a hacer la comida ayer puse aquí todas las cajas que se tiene que llevar mi padre para poder liberar el baño mira mira ya se puede usar el aseo que además tenemos estas estanterías aquí que bueno esto lo tengo que guardar en el armario de fuera porque es el colchón hinchable o en el armario de fuera o en el armario de la habitación pequeñita y aquí tengo puesto toallas y papel y aquí abajo puesto los dos ventiladores que tengo porque ahora ya no los uso el tambor bueno es que hay cosas por el medio porque aún tengo que ir viendo donde va todo y aquí tenemos este armarito donde tenemos pues todo lo que es el botiquín ahí tengo pues mascarillas guantes tapito hola mi amor hola hola mira que cosita más bonita y un noni también un noni bonito poco a poco chicos poco a poco y ahora lo vamos arreglando todo y este suelo hay que quitarle toda esta pintura ahhh y y y Gracias por ver el video.